Para ti, nuevo progreso, báilalo Leiber Díaz, contrólalo Vamos a recordar Y vamos a bailar, mi gente Báilala, cumbia Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Ayer dijiste te quiero y no lo vas a olvidar Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Percizárate, ya no tomes Ya no tomes, ya no tomes, mi hermano Para Erika, con cariño Miguelito López Mañana cuando me vaya de mí, tú te acordarás Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Para la gente de Guillapu Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Yo voy a llorar, voy a llorar, ¿por qué te vas? Y las manos arriba, la gente más aleve, la gente más sabrosa, ¡qué rico! Algo yo llevo grabado, algo yo llevo grabado Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¡Cumbia y sabores! ¡Parecibe! ¡Mira! ¡Y la juventud más alegre! ¡La juventud! ¡La gente de Turunes! ¡La gente de Turunes! ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya Por un poco de tu amor Por una caricia tuya Por un poco de tu amor Por una noche contigo Ya no sé que diera yo Por una noche contigo Ya no sé que diera yo Me tienes loco con tus ojos Con tus labios Con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco Cuando pasas a mi lado Y me sonríes Y yo sé que así te burlas de mi amor De mentiras Llenaste mi vida Fernando Deira En el cielo con mucho cariño Versi Zárate Y mis amigos de Alto Perú De gente de Alto Perú De gente de Cruz Pampa Arriba De mentiras llenaste mi vida Hasta que un día yo las pude ver No fuiste un amor verdadero Pero en el hondo tendrás que caer Inflorando que vencia vendrás Y postrada te tendré a mis pies Inflorando que vencia vendrás Y postrada te tendré a mis pies Y llorarás Pero muy tarde será Llorarás y llorarás Para Mariela Para Leimer Díaz Y el amor de su vida Si te vas ¿Por qué no agarras tu maleta Si no vuelvas más? Si te vas ¿Por qué andas dando tantas vueltas Si te vas, te vas? Si te vas ¿Por qué no agarras tus maletas Y no vuelvas más? Si te vas ¿Por qué andas dando tantas vueltas Si te vas, te vas? Puedes llevarte mis caricias Y mis besos Y el marantial Y mis recuerdos para siempre Puedes llevarte los salarios ¿Por qué andas dando tantas vueltas? Y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza Pero me dejas conmigo la esperanza Libertad Libertad, libertad, libertad Los casados Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Mario Vivaco Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Mario Vivaco Libertad, libertad, libertad Waren Music Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Fernando Negra quiere ser libre Waren Music Ansito Jara Waren Music, ¿quién es su libertad? A Juancito Jara Pronto se va